En Oaxaca, en este proceso electoral, estuvieron en juego 35 diputaciones por el principio de mayoría relativa, 25 diputaciones locales y 10 diputaciones federales. De estas, 29 las ganan candidatos del partido Morena, es decir, el 82% de los cargos, mientras que solo en seis interpuso la coalición Va por México. En las elecciones de diputación federal, los resultados del cómputo final arrojan que 10 de 10 fueron para Morena. En siete de ellos en coalición con los partidos Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo, mientras que tres de forma individual, esto en los distritos de Teotitlán de Flores Magón, Heroica Ciudad de Tlajiaco y Miahuatlán de Porfirio Díaz. Los distritos 05 y 07, pertenecientes al Istmo de Tehuantepec, fueron los que más votos registraron, con 106.065 y 107.746 votos respectivamente, encabezados por Carol Antonio Altamirano y José Antonio Estefan Gilensen. En lo referente a las diputaciones locales, de los 25 distritos en disputa, 19 fueron ganados por los candidatos adheridos al partido Morena. Sin embargo, seis distritos, Acatlán de Pérez de Figueroa, Loma Bonita, Teotitlán de Flores Magón, Heroica Ciudad de Jutla de Crespo, Santiago Pinotepa Nacional y San Pedro Mixtepec, fue la coalición Va por México la vencedora, colocados estos distritos en la región Cañada, Papaluapan y Costa. El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca dio a conocer que las 17 diputaciones plurinominales, cinco las ocupará el Partido Revolucionario Institucional, cuatro Morena, tres el Partido del Trabajo y una respectivamente el Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática, el Partido Verde Ecologista de México, Partido Unidad Popular y el Partido Nueva Alianza, siendo en total 25 mujeres propietarias, 16 hombres propietarios y una persona de la diversidad sexual. Meganoticias, Noé Nolasco.